¿Qué es la creación de contenido atractivo y de calidad? ¿Qué es la creación de contenido atractivo y de calidad? También se realizarán publicaciones en el resto de franjas horarias, ya que de otra manera no podremos llegar a todo nuestro público objetivo. El Community Manager también tiene que monitorizar todas las publicaciones y novedades del sector de tu empresa, convirtiéndose en los ojos de la empresa en Internet. Esta práctica no sirve únicamente para identificar oportunidades y amenazas a tiempo. También permite detectar el contenido más relevante de la competencia y del sector. Otra de las funciones del Community Manager consiste en seguir y monitorizar sus propias publicaciones. Analizando su aceptación por parte de los usuarios, en definitiva, tiene que medir el número de votos, el número de comentarios y las veces que se comparte el contenido. Es vital que el Community Manager conozca a su público objetivo, no solo a sus fans, también a los potenciales fans. De esa manera, podrá plantear la estrategia y determinar cuáles son las acciones con las que tendrá mayor éxito entre dicho público. Otra función crítica del Community Manager consiste en crear relaciones estables y duraderas con los fans, para conseguir involucrarlos. Debe ser capaz de ponerse en la piel de los usuarios y darse cuenta de que no están en las redes sociales para comprar nuestros productos, sino para disfrutar. Al final, la clave del éxito de un Community Manager consiste en convertirse en amigo del usuario, para acabar convirtiéndolo poco a poco en cliente. No podemos olvidar la función de identificar a los prescriptores. Un prescriptor es aquel fan que no solo interactúa con tus publicaciones, sino que además está dispuesto a defender tu marca frente a críticas ajenas. El Community Manager debe conocer a estos prescriptores, sus gustos y sus motivaciones, con el fin de realizar acciones específicas orientadas a aumentar su grado de afiliación. Ahora, vamos a hablar de la que quizás sea la función más engorrosa del Community Manager, dar la cara por la empresa en una crisis de reputación online. Si bien, el fallo no tiene por qué ser el propio Community Manager, sino que puede ser un comentario desafortunado de un directivo o un producto defectuoso. La respuesta no tiene por qué prepararla él, sino que puede venir de las altas esferas de la organización. Lo cierto es que el ejecutor de la respuesta va a ser el Community Manager. Como habrás podido deducir, de todo lo anterior, para ser un buen Community Manager, hay que saber definir, preparar y ejecutar estrategias. Hay que planificar minuciosamente cada detalle y anticipar los efectos que tendrán cada acción. Y para terminar, señalar que todas las funciones deben tener como fin último alcanzar el mayor número de conversiones. Las conversiones pueden ser múltiples y no tienen por qué materializarse, siempre en la venta. Por ejemplo, un tipo de conversión puede ser conseguir aumentar el número de afiliados a la marca. Gracias. Gracias. Gracias.